¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo directo o más bien video para el canal, estamos aquí con Ruki luego de tanto tiempo, tanto tiempo que ella no venía al canal, bueno para las que no la conozcan, ella es mi querida esposa, así que bueno, aquí está con nosotros el día de hoy, donde vamos a jugar un juego nuevo que nos han dado, Aeon Drive se llama, es un juego de plataformas disponible para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox y también Steam, tienen toda la información en la descripción por si les interesa, así que bueno, vamos a comenzar con el gameplay el día de hoy, luego de tanto tiempo que Ruki no viene a estar aquí con nosotros, ¿no? ¿Cuántos fue? ¿Años? Años, años. Sí, la verdad que sí, un montón de tiempo. Bueno, vamos a comenzar, tienen para jugar multijugador local y próximamente tendrá para jugar multijugador online, es decir, en línea, así que bueno, vamos a elegir un luchador o un peleador, va, más que luchador, un personaje vendría a ser, ¿no? Son cuatro personajes de momento, creo, no, cinco, cinco, el rojo, el verde, el amarillo, el azul y el rosa, esos son los cinco. Bueno, yo voy a irme, este tiene un aire parecido a Hans, de Golden Sun, tiene casi la misma paleta de colores, me atrevería a decir, se parece bastante, y bueno, yo creo que voy a ir con justamente con esta paleta de colores, vamos a ir y vamos a comenzar, ¿con cuál vamos primero Ruki? ¿Cuál te interesa más? Este, vamos a comenzar, vamos a comenzar, y bueno, básicamente es un juego de plataformas donde tenemos que llegar a la meta, en teoría. Saltas con el B, con el A es como que te teletransportas, y ahora, los bichos. Ok, esto de saltar, va a petar, no, vale, yo te espero, eh, yo te espero allá, en la meta, jeje, ¿de dónde tengo, dónde es la meta? Tienes que tirar, tirar círculo para adelante, pero para adelante pasa círculo, el A, supongo que estoy, soy Flavie, estoy Flavie. Ah, me morí, no me jodas, tengo que empezar desde el principio. Ah, claro, ganaste vos. Da la vuelta. No, en serio, ah, entiendo, ok, 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 ya entendí, ya entendí cómo funciona, ok, siguiente área, entonces, hay que, tenemos que jugar las 5 áreas, básicamente, a ver si llega, ok, no te espero, entonces, a ver. Ah, hice por malo, eh. Bueno, pues, si llegué conmigo, a ver, vamos a ver, a ver, vale, y acá, me queda encerrado, ok. Trampa para inútil, ah, no, por arriba, oh, no, me acabo de suicidar, ok. Al menos tranquilamente creo que puedo ir ahí, bien. ¿Esto puedo hacer ahí? Perfecto. ¿Esto puedo hacer así? ¿Puedo hacer salto pared? Sí, ah, si toco el pincho también me mata, o sea, aunque esté en horizontal. Vale, vale, ahí, y luego así, wow, perfecto, no, eso es un pincho, no me jodan. A ver, sí, sí, yo también me caí en lo mismo, caí exactamente en lo mismo, yo no pensaba que sea un pincho. Vale, 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 bien. Y esa sierra eléctrica no me gusta. ¿Eh? ¿Puedo agacharme? ¿Qué? ¿Pero quién me mató? Ok. Ok, Rufy está tomando otra ruta, yo voy por esta. ¡Esta puta! ¡Esto es tan fácil, ¿hay esto? ¡No! Sí, estos son los juegos adictivos. Bueno, básicamente tenemos que dar una vuelta y que da la vuelta primero, ¿no? A ver, bien. ¿Y ahora cómo puedo tomar? Yo creo que la cagué. No puedo, no puedo caminar, ¿no? No, hay que morir. Es por abajo, entonces. Es por abajo. No, no me dejes ir por arriba. No, no me dejes ir por arriba. Vale. Vale. ¡No, la puta! Da la manzita vuelta. A ver. Vamos a ver. Ah, tengo una edición. ¡No! No vi la sierra. Me quiero matar. A ver. La flechita, o sea, cuando apretás una vez es como que tira una especie de... Como que tira una especie de bug, ¿verdad? Claro, y tenés que apuntar para tu lugar. Y después apretar otra vez y básicamente te transportás. Es por abajo, bien. Ponte debajo. ¿Viste dónde está esa pava eléctrica? Lo que está ahí. Bueno, ahí. Bien. Y ahora cuando pase, se transporta. Y ahora lo meto tú. Vale. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. No me jodas. No vi eso. ¿Qué era? ¿Un semáforo? ¿Qué carajo es eso? Es que hay cosas que no las notás a primera vista. Que así no me hace nada. Parte del decorado. Parte del escenario. Quítelo y te lo comés. Básicamente. A ver. Bien. La guerra me la voy a tomar. ¡Oh! ¿Vale? No sé, todavía no canto victoria. Tengo miedo de que me agarra una sierra o algo. ¡Gané! Bueno. Con la ley que ganaste un poco de fuego. Vámonos. Uno a uno. Uno a uno. Pero no sé por qué está ganando ella 5 a 2. Eso no entiendo por qué. Porque en la primera vuelta pasó a ti. Me están robando, ¿eh? Yo digo que me están robando. Me roban, me roban. Sí, pero ¿cómo contamos? Sí. Ahora sí que estoy trabado ¡Ahhh! ¡Ahhh! No sé si cuento, pero estoy diciendo eso. A ver. Ok, ok, bien. El tema es que acá estoy y me quedé ahí, no sé a dónde avanzar ahora. Ahí, y ahora saltás ahí. O sea, espero que desaparezca, subo y después caigo encima de él. Y ahora caes, perfecto. Ya, ya, bueno, ya está, acá llegué. Puedo hacer, pero me quedo encerrado este juego. Yo voy a jugar arriba. El diagonal no se puede. El diagonal sí. Y ahora por arriba. No. Ok, pero ¿y ahora cómo? Pero no sé si para qué pude. ¿Cómo hiciste? Bueno, a ver. O sea que se puede ir para el otro lado, pero no sé si me hiciste. No puedes tirar una así en diagonal. Hacia abajo. Ah. Ya tengo. Vamos, te voy. Ya volvamos, te voy. Y la vuelta la vuelta. Ah, se me mataron. Nada, 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 nada de ese. Vamos. ¿Vos caer acá? Nooooooo. Tan cerca pero tan lejos ¡de la puta madre! Sí, como hiciste recién. De alguna forma, no hiciste para pasar... Porque ahí también era para... Y pasaste para el otro lado de alguna forma. ¿Cómo hiciste? ¿Te agachas? Ah, genial. Qué grande, Ruki. No lo merecimos. Vale, ahora hay que ir por acá entonces. Prácticamente si ganamos esta partida, gracias a esto. Uy, a ver a cómo salimos acá. Se mató la pava de la escrita. Sí, creo que es una pava. ¡Ay, la pava! ¿La podré matar? Es que... Sí, la pula. Nooo, la pula. Nooo, no hay tronquilla de arriba. Cuidado, cuidado. A ver. No, no hay tronquilla de arriba. No hay tronquilla de arriba. Lo vuelven a renacer, lo vuelven. Lo vuelven. No, 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 no. No, 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 no. Mira la vuelta más que más. Bueno, sí la tengo, eh. Tengo una vuelta. ¡Casi! ¡Gané! ¡Vámonos! ¡Gracias a mí! ¡Gracias! ¡Terminó! ¡Gracias! ¡Gané! ¡Odio del torneo! Pero todos sabemos que ganó ella en realidad porque si no averiguaba como deslizarlo. ¡Que me voy a morir! Sí. Bueno, hasta aquí hemos llegado por lo menos con este gameplay. Primera... La verdad, el primer vistazo me gustó bastante. Al parecer se pueden jugar de más de dos jugadores. De tres, de cuatro creo inclusive. Así que cuando saquen el modo online con esto podemos hacernos unas partidas con los chicos, con Core, con Nana, con todos los demás. Y yo siento que puede salir algo interesante así, bien competitivo. También hay un modo campaña por si quieren ver de qué se trata. Así que bueno, la verdad, muchas gracias a todos por estar hasta aquí en el video de hoy. Y bueno, esperemos que este no sea el último gameplay con Rookie, que lo traigamos más seguido al canal. Pero bueno, cuesta mucho coincidir que los dos estemos libres de obligaciones aquí en la casa, básicamente. Sin que haya un respaldo. Así que bueno, despídete, Rookie. Chau, chau. Nos vemos chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.